hola qué tal amigos qué tal cómo están ustedes saludos en vivo siempre a través de efe radio soy jr muñiz lo dijo jr muñiz estamos en vivo señoras y señores vamos a hablar hoy vamos a hablar hoy de lo que está rompiendo en la noche el congreso se está preparando para la votación final sobre el proyecto de los 1.400 dólares del tercer estímulo económico tercer estímulo económico de eso que se trata el congreso está dispuesto ya a llevar a cabo la votación final preparándose para esta votación final sobre esos 1.400 dólares estímulo y otras cosas adicionales la cámara de representantes había aprobado la versión original del presidente biden ustedes saben al principio de año en enero pero la versión del senado incluye algunos cambios algunas modificaciones algunos algunas enmiendas también amplía hasta el 6 de septiembre las ayudas por desempleo por la pandemia que caducan ahora el 14 de marzo y tienen fondos programados de comida además para aerolíneas sistemas locales de transporte y la red ferroviaria de qué se trata vamos 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 a la información que aparece hoy publicada la cámara de representantes se prepara para votar probablemente mañana el programa de estímulo económico de 1.9 billones de dólares 1900 billones de dólares propuesto por el presidente joe biden esta es la propuesta del presidente joe biden para aliviar el impacto de la pandemia del cob y 19 hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos bien el presidente está haciendo esta esta propuesta y definitivamente el senado aprobó su propia versión de la ley durante el fin de semana y la presidenta de la cámara en nancy pelosi el demócrata por california indicó que los representantes estarán dando su voto final una vez que reciban el documento de la cámara alta la cámara de representantes en la cual los demócratas tienen mayoría los demócratas tienen mayoría en la cámara alta y habían aprobado la versión original del plan biden en enero ahora la versión del senado incluye cambios como la reducción en los beneficios por desempleo y el rechazo al aumento en el salario mínimo federal de 15 dólares la hora ustedes saben que estaba contenido en este plan aumentar el salario federal en el plan original de biden el próximo paso del trámite legislativo es que la cámara de representantes apruebe las modificaciones hechas en el senado y envíe la legislación para la firma de el presidente bayern el plan de rescate económico será el tercero aprobado en el país desde que comenzó la pandemia hace ya un año en estos días 15 16 el 16 es que nos vamos a lockdown se acuerdan que el gobierno se detiene se cierra todo 16 de marzo del 2020 pues en que ya esa historia pues mira tras la aprobación de los 900 mil millones de dólares en el congreso en el impulso de diciembre es fue el primer impulso y 2 mil 200 billones en el refrendazo de marzo del año pasado que fue el mayor de la historia del país el proyecto de ley incluye nuevos pagos directos de 1.400 dólares a los contribuyentes que tengan ingresos inferiores a los 80 mil dólares anuales por persona una cantidad superior a los cheques de 600 y 1.200 dólares que se entregaron en los anteriores paquetes de estímulo económico la legislación conocida como plan de rescate estadounidense también autoriza una expansión del crédito tributario por hijos asistencia para el pago de alquiler el plan 8 este tipo de subsidio de renta y fondos para la distribución y prueba de vacuna del kobe 19 además el paquete asigna 350 mil millones de dólares para gobiernos locales y gobiernos estatales 170 mil millones para la reapertura de escuelas 14 mil millones de dólares para fortalecer el plan de vacunación y otros 46 mil millones para el sistema de pruebas para la detección del kobe también amplía hasta el 6 de septiembre las ayudas al desempleo por la pandemia que caducan el 14 de marzo y tiene fondos para programas de comida además para aerolíneas sistemas locales de transporte y la red ferroviaria eso es allá en los estados donde hay sistema de trenes así que señoras y señores interesante por demás vuelvo y repito yo creo que esta sería la cuarta ocasión que pasa el congreso el proyecto completamente renovado enmendado ha recibido unos cambios bastante dramáticos se elimina los 15 dólares de salario mínimo dentro del plan eso se queda fuera y entonces el voto final una vez se apruebe ya en el senado pues sería final y firme porque estaría el congreso el senado del congreso estaría aprobando las enmiendas de la cámara y ya iría a la oficina del presidente biden para convertirlo en ley este próximo trámite legislativo es el que la cámara de representantes apruebe las modificaciones hechas en el senado y envíe la legislación para la firma del presidente como les estoy explicando así que señoras y señores escuché esta tarde en la televisión al secretario de hacienda diciendo que para finales de marzo principios de abril posiblemente mediados de abril en puerto rico se comience a ver ese estímulo de 1.400 dólares para individuos aquí en puerto rico 2.8 millones de puertorriqueños como ocurrió con el segundo y el primer estímulo se estarían beneficiando de estos 1.400 dólares de el estímulo económico el tercer estímulo económico de el congreso de los eeuu así las cosas señoras y señores vamos a ver en que para todo esto vamos a ver qué qué final va a existir qué va a ocurrir con cuando estaremos comenzando a ver la luz al final del túnel esta jefe radio radio en tu red social con el auspicio de taller caravaggio 222 41 20 en yaúco la nueva reina bakery 25 de julio 4 3 7 0 2 4 4 el desvío número 1 en yaúco 856 22 15 café bakery en yaúco 856 82 62 69 el desvío 2 en lajas 8 27 84 22 mm auto service en yaúco 2 6 7 31 36 y gemelos auto park 9 13 0 0 0 0 0